Gracias compañeros en el estudio, amables televidentes de Noticieros hoy mismo. Estamos completamente en vivo desde el municipio de Lepaera, Lempira. En este preciso momento vamos a escuchar las declaraciones del portavoz de la ATIC, Galindo. Cuénteme en cuanto a este desarrollo de estos allanamientos en este momento. Se trata de cuatro allanamientos de domicilio, cinco inspecciones y también medidas de aseguramiento sobre 33 bienes considerados de origen ilícito que son propiedad tanto del exalcalde de Lepaera en el departamento de Lempira, el señor Edgar Antonio Murillo Cruz y su núcleo familiar y algunos socios. Esta persona que fungió como alcalde municipal de los periodos 2014 a 2022 y que luego de una investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, valga la redundancia, se ha detectado un incremento injustificado en su patrimonio superior a los 18 millones de lempiras a través de los cuales ha adquirido varios bienes inmuebles y que es parte de estos aseguramientos de estas medidas de privación de dominio que ha solicitado la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y que ya se está operando por parte de la ATIC aquí en Lepaera, Lempira. Son cuatro allanamientos, cinco inspecciones y estos aseguramientos que ya están en curso. ¿Con este requerimiento fiscal en contra de don Edgar se procede contra la captura de él? Bueno, aclararé, no hay un requerimiento fiscal en este caso. Lo que se han solicitado al juzgado de privación de dominio son las medidas de aseguramiento sobre estos bienes que son considerados de origen ilícito y que están derivados del delito de lavado de activos. Lógicamente, las investigaciones van a continuar en contra del exalcalde para posteriormente ver si hay mayores indicios para presentar una acusación formal en contra de él. ¿Qué propiedad donde nos encontramos es propiedad, don Edgar? Sí, todas estas propiedades que se están allanando y que se están también asegurando son parte y están inscritas a nombre de él y de algunos familiares y otros también socios de estas estructuras. ¿Hay empresas también como ferreterías y cafeterías que han sido...? Hay locales en los cuales se van a asegurar, lógicamente, en algunos casos hay personas que están alquilando las mismas, sin embargo, lo que se va a asegurar es el bien inmueble que ya están dentro de la medida de aseguramiento. Compañero, no sé si tienen alguna consulta, Jorge Galindo. Sí, claro que sí, Erick, porque actualmente y hace algunos minutos salió Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, diciendo que había requerimiento fiscal en contra de este exalcalde. Asimismo, también aseguramiento de bienes considerados de origen ilícito son en total 33 que están vinculados al exalcalde de este término municipal. Ya vamos a dialogar con él, que en este momento unos medios de comunicación lo están abordando, pero ya le vamos a atender la consulta que usted tenía en el estudio, compañero, para que desarrollemos bien este tema aquí en este sector totalmente en vivo. Esta es una de las propiedades de don Edgar Murillo, que en este momento está con el proceso de allanamiento en este sector que está a algunos metros de entrar al casco urbano de Lepaera-Lempira. Estamos a la orilla de la carretera. Erick, queremos escuchar lo que está diciendo el señor portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Escuchemos. Son algunas personas vinculadas a narcotráfico. De hecho, también se ha detectado a raíz de estas diligencias investigativas que en este municipio, justamente utilizando los edificios municipales, se han efectuado fiestas en donde han participado personas relacionadas a narcotráfico y también a algunos políticos que ha organizado justamente o que organizó en su momento el exalcalde que está siendo investigado y a quien se le están asegurando estos bienes aquí en esta zona occidental. ¿Qué es lo que más se ha identificado? Bueno, se ha identificado que son superiores a los 18 millones de lempiras, es decir, 19 millones, que es el valor catastral que se ha identificado por parte del ATIC. Sin embargo, las investigaciones van más allá porque recordemos que normalmente los valores catastrales no coinciden muchas veces con el valor de estas propiedades que se están asegurando por parte de la Fiscalía Especial contra el Cierma Organizado y la Agencia Técnica de Investigación. Don Edgar Murillo va de candidato a diputado por el Partido Nacional de Movimiento de Doña Ana García Hernández. ¿Ya no podrá participar él con este requerimiento? Bueno, mientras tanto no tenga una acusación formal. No hay, digamos, en este caso algún impedimento de que él pueda seguir fungiendo en alguna precandidatura de elección popular. Sin embargo, lo que sí está dando claro es que esta investigación no concluye con estos aseguramientos de bienes, estos 33 aseguramientos de bienes vinculados al lado de activos y lógicamente también derivado de delitos relacionados a narcoactividad. La investigación continúa su curso por parte de los fiscales contra el Cierma Organizado de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que justamente a raíz de estas infecciones se pretende encontrar mayor información, otros indicios relevantes para seguir fortaleciendo esta línea investigativa. ¿De dónde se cree que obtuvo estos 19 millones don Edgar Murillo? Bueno, justamente este es parte de este expediente investigativo del Ministerio Público, ya hemos mencionado y es público mediante esta información que se ha emitido por parte de la Fiscalía Hondureña, que son presuntamente bienes que han sido adquiridos a raíz de actividades ilícitas provenientes de narcotráfico y lógicamente que esto deriva también en el delito al lado de activos, que es justamente el delito que se está atacando en este momento con la privación de dominio de estos 33 bienes, que son una cifra millonaria. ¿Ya fueron a la casa de don Edgar Murillo? Es parte también de estos aeramientos, de estos aseguramientos, asimismo algunas haciendas que están en las afueras de este municipio de Lepaera, departamento de Lempira, que serán parte también de las inspecciones, determinar si hay también hay ganado, que en caso de encontrarse algún tipo de ganado u otro tipo de maquinaria, también será parte de las ampliaciones de privación de dominio por parte del Ministro Público. ¿Se encuentra don Edgar Murillo en el municipio? ¿Ya hablaron con él por teléfono? Desconocemos hasta este momento, recordemos que viene comenzando esta operación, hubo un inconveniente en cuanto a la toma de carretera, por lo que se retrasó este proceso, sin embargo ya están los equipos en cada uno de los puntos de endenamiento, de inspección y también de aseguramiento de bienes. Y si me permito un minuto más, Jorge Galindo, que los compañeros en el estudio tenían una consulta. Compañero, le escucha Jorge Galindo atentamente. Hace unos minutos Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, dijo que había requerimiento fiscal en contra de este exalcalde, y usted nos está diciendo lo contrario. ¿A qué creemos? Sí, en efecto, esta operación es dirigida al aseguramiento de bienes, es decir, es de privación de dominio, se ha solicitado ante el juzgado de la materia de privación de dominio el aseguramiento de estos bienes para evitar ser traspasados o que suceda otro tipo de situación con ellos, y que finalmente sea la Oficina Administradora de Bienes Incautados la que es la entidad encargada de tutelar, de rectorar todos los bienes asegurados. Le confirmo, no hay por ahora un requerimiento fiscal en contra del exalcalde Edgar Murillo, es en este caso acciones de privación de dominio, aseguramiento de bienes, allanamientos y también inspecciones que a raíz de estas inspecciones se podrían encontrar nuevos elementos para seguir fortaleciendo este caso investigativo.